Comisario, muy buenos días. Buen día. Bueno, ¿cuáles son las novedades de este fin de semana, comisario? Bueno, si empezamos desde el día viernes, hemos tenido un accidente de tránsito en la calle Sarmiento y Córdoba, donde por causa de establecer una motocicleta de 150 cilindradas, conducida por un masculino menor, colisiona con un vehículo R12. A consecuencia del accidente, resultó con lesiones de consideración el menor, el que fue asistido en primera instancia en el hospital local y posterior fue trasladado al hospital de niños en la ciudad de Córdoba. El día sábado, por la noche, un procedimiento realizado por personal de la patrulla rural en la zona de Ischirín, donde proceden el control de un vehículo Peugeot 504 con dos ocupantes masculinos mayores. En el interior del rodado llevaban armas de fuego, una carabina, una escopeta, puñales. Aparentemente estas personas se dedicarían a la casa. Por esa razón son trasladados a la comisaría local y quedaron alojados a disposición de la fiscalía. También ya cercana a la hora 20 del día sábado, un accidente de tránsito en la localidad de Quilino, donde por causas no establecidas, dos motocicletas de 150 cilindradas colisionan frontalmente. En una de las motos iba una pareja y en la otra un masculino mayor. A consecuencia de ello, las tres personas sufren heridas de consideración y dos de ellas fueron trasladadas a la ciudad de Córdoba. En igual medida ocurrió otro accidente en Villa Quilino el día de ayer, donde por causas tan poco establecidas, dos masculinos que se conducían en una motocicleta también de 150 cilindradas despistan de la avenida Argentina y se van hacia la banquina y colisionan, donde a raíz de ello sufren lesiones también de consideración. Bien, comisario, ¿los detenidos por el asalto de Bajo Parque Libertad ya fueron trasladados? Sí, así es. Las dos personas que estaban detenidas por el hecho ocurrido el día 6 del inconsciente mes ya han sido trasladadas a la cárcel de Cruelige. Bueno, ¿alguna otra novedad, comisario? Nada más. Muchísimas gracias. 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 Gracias.